Buenos días y bienvenidos al servicio de adoración de la iglesia frente al mar, Church by the Sea. Rob y yo nos sentimos felices de que están acá. ¿Qué estás haciendo, amor? Bueno, Halloween se trata de asustar. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos tenido suficiente en cuanto a temor. Y tal vez este año solo podamos divertirnos. Estaba pensando en la nariz sobre la calabaza o podemos decorar algunas calabazas. Eso sería fabuloso o tal vez podemos hacer un juego con el papel de baño. Pero no, eso es muy valioso en estos tiempos. Pero decoraremos las calabazas. Eso será divertido, ¿no crees? Eso suena fabuloso. Pero qué tal si en vez este año hacemos cosas divertidas en esta época de Halloween. ¿Qué te parece? Eso suena divertido. Pero todo esto tenemos que hacerlo después de la adoración. Ahora preparémonos y centremos nuestra atención a la inspiración y aclaremos nuestras mentes de todos nuestros miedos mientras escuchamos nuestro preludio. ¡Gracias! 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 Una vez más, buenos días. Rob y yo les queremos dar la bienvenida esta mañana al servicio de adoración de la iglesia frente al mar, Church by the Sea. Estamos encantados de que nos hayan podido acompañar esta mañana. Queremos llamar su atención a varias cosas. Estamos conduciendo talleres de reempleo y cuidado personal. Por favor vayan a nuestra página de internet o a nuestras redes sociales para mayor información acerca de estos eventos. El próximo viernes vamos a tener un evento de diseño de interiores holístico. Se trata de organizar su hogar para promover la salud mental. Están invitados a unirse con nosotros para este y otros eventos que están aconteciendo. Si aún no reciben nuestros correos electrónicos, no sabe cómo conectarse con nosotros, por favor llame a nuestra oficina para poder conectarnos con usted. También va a encontrar información en nuestra página de internet acerca de oportunidades de trabajo. Hay comidas saludables, meditación, yoga, baile y los martes dedicados a los pequeñitos. Lo invitamos a que comparta con otros todos estos eventos. Estos son tiempos difíciles y muchos necesitan apoyo. Por eso es importante compartir nuestra comunidad con otros. Especialmente con aquellas personas que puedan sentirse solas. También estamos trabajando con la ciudad de Bay Harbor Islands cuanto a la construcción de la nueva iglesia. Estamos muy felices respecto a esto. Les pedimos nos ayuden a orar en lo que se continúa con la construcción de la iglesia. Que por cierto ya ha comenzado. Continuamos orando en lo que seguimos adelante en estos tiempos de alegría de la vida de la iglesia. Y como ustedes saben, estamos trabajando en conjunto con Open Kitchen, cocina abierta, para continuar llevándoles comida a las personas mayores, a los enfermos, al igual que víveres a las familias. Por favor, háganos saber si ha cambiado su situación debido al coronavirus. Si tiene alguna necesidad o si está enfermo. Haremos todo lo posible en asistible. Ahora continuemos con el servicio. En lo que escuchamos a nuestro coro. En lo que escuchamos a nuestro coro. ¡Gracias! 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 4 versículos del 11 al 16 amado ya que Dios nos amó tanto procedamos a amarnos unos a otros nadie ha visto a Dios pero si nos amamos unos a los otros Dios vive entre nosotros amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros porque Dios es amor y aquellos que obedecen en el amor obedecen a Dios no hay que temerle al amor el amor espanta al miedo el miedo tiene que ver con el castigo quien siente miedo no ha alcanzado la perfección en el amor aquí termina nuestra lectura gracias Dios oremos Dios grandioso que las palabras de mi boca las meditaciones de nuestros corazones nuestra mente nuestro mismo espíritu que éstas sean aceptables frente a ti oh Dios nuestra roca nuestro Redentor amén cada día mientras nos acercamos más a Halloween se pone más y más difícil caminar a mis perros arañas gigantes en enormes telarañas dragones de 10 pies de altura al igual que fantasmas sin dejar de mencionar los esqueletos y los sombreros de brujas se están multiplicando de forma incontrolable en los patios frontales de las casas en mi vecindario y cuando mis perros los ven por un momento se congelan luego se agachan tratando de decidir si deben atacar o salir corriendo y debido a que tengo dos perros mi única esperanza mientras los camino que tomen la misma decisión de otra forma me partirán en dos pero Halloween se trata de exhibiciones aterradoras tiempos donde tratamos de reírnos y alivianar aquello que nos da miedo pero la verdad es que entre más quisiéramos pensar nosotros los humanos reaccionamos al miedo de la misma forma que lo hacen los perros tanto nosotros como ellos estamos determinados biológicamente de tener una reacción de pelea o de miedo cuando sentimos miedo nuestros cuerpos producen adrenalina lo que causa que nuestra presión arterial se eleve que nuestra digestión se paute nuestra circulación se desvía hacia nuestros músculos grandes es por eso que en ocasiones cuando sentimos miedo tenemos frío o húmedo esta reacción natural biológica nos provee con fuerzas extras y velocidad para cualquier decisión que tomemos para pelear o salir corriendo de esa amenaza y ser exitosos citosos por supuesto en esta situación se define como la sobrevivencia de dicha amenaza ya sea destruyéndola atacándola o escapándose todo esto es bien efectivo cuando confrontamos a un atacante o algún tipo de animal salvaje pero nuestras vidas modernas ataque de animales salvajes o seres humanos es raro este tipo de respuestas salir corriendo o enfrentar al atacante no son de gran ayuda en realidad tomar esta determinación de miedos que no nos producen ningún daño nos hace más daño que ayuda la realidad es los miedos que enfrentamos en nuestra vida moderna no son grandiosos como el perder la vida si no corresponde a perder otra cosa tal vez un trabajo la pérdida de nuestra salud tenemos temor a las pérdidas políticas y qué significado tendrán tenemos temor a las relaciones la pérdida de posiciones o estatus o privilegios tenemos temor el perder nuestra independencia nuestros recursos financieros y mientras enfrentamos este tipo de miedos aún somos influenciados de forma biológica para reaccionar hacia ellos y tenemos la misma respuesta de enfrentarlos o salir corriendo de atacar la amenaza percibida demonizarlo o destruirlo o de salir corriendo y esconderse separarnos nosotros de esto haciéndolo a un lado de nuestra vista el racismo el sexismo haciendo menos al inmigrante o oponentes políticos todas estas son las reacciones de reaccionar a miedos sociales con una pelea biológica o el salir corriendo este tipo de reacciones no nos sirve a nosotros oa otros bien solo nos lleva a más conflicto al igual que violencia o sumerge más profundo a un ciclo de violencia al igual que miedo debe haber otra forma debe haber otra forma de responder al miedo que está debe tal vez haber una tercera opción aparte de pelear o salir corriendo un tipo de respuesta espiritual esa tercera respuesta es la respuesta de una invitación no es ni pelear ni salir corriendo sino invitar el miedo es una oportunidad para invitar a dios en nuestras vidas y la situación que tenemos en las manos al escoger esta tercera opción la opción de invitar convertimos el miedo no en que debe ser derrotado cual haya que escapar por la oportunidad de ser abrazado por lo menos el miedo puede ser una puerta secreta que nos aleja de la pérdida ahora nuestros vecinos judíos comúnmente ponen una mesusa en la puerta de su casa dentro de la mesusa hay una pequeña escritura escritura que escuchamos esta mañana debes amar al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza esto por supuesto Jesús y los evangelios añaden llama a tu vecino como a ti mismo tal si estas palabras van más allá de sólo un colgante en la puerta que tal si estas palabras son puertas por sí mismas evidencia de este tipo de pensamiento de nuestra segunda escritura de la jota de juan nos dice que el amor perfecto hecha fuera todo miedo podría ser que el amor invitando al amor perfecto de dios el amor al prójimo y el propio en nuestros corazones crea una entrada misteriosa que le da paso a cosas ocultas dentro del miedo nos lleva más allá de ese temor hacia grandes bendiciones en medio de nuestros miedos si podemos resistir la tentación de hacer la invitación y no pelear ni salir corriendo en vez de eso invitar a dios el amor de dios enteramente en nuestros corazones ese preciso momento quien sabe que será posible otras personas de fe lo han hecho y cosas extraordinarias han pasado con ellos después de todo maría la mamá de jesús tenía miedo al igual que moisés tenía miedo de confrontar al faraón pero cuando el miedo abraza a ambos no atacaron a los ángeles ni nadie alrededor de ellos y tampoco salieron corriendo a esconderse vez invitaron a dios enteramente a sus vidas al igual que sus corazones y el haberlo hecho puertas no descubiertas se abrieron para ellos cosas grandiosas y más bellas sagradas se suscitaron el nacimiento de jesús el llegar a la tierra prometida y lo mismo ocurrirá con nosotros si tenemos la misma fe y valentía en medio de nuestros temores como ellos lo tuvieron en sus episodios entonces si por alguna razón hoy el miedo se apodera de tu corazón si llega a hacerlo en algún momento en el futuro cuando sientas esa adrenalina en tu cuerpo tu corazón se empieza a acelerar sintiendo el deseo de atacar o salir corriendo llega a ocurrir en vez en ese momento hora toma un minuto respira y recuerda a maría y moisés recuerda su miedo al igual que su valentía de tomar el camino de fe durante ese momento de temor toma un minuto e invita a dios a tu corazón enfócate en el amor que sientes por dios el amor al prójimo y al propio y mira de forma diligente como lo hicieron ellos de una apertura reveladora de una puerta no antes vista el camino menos recorrido el mismo camino que llevó a maría y a moisés y nos llevará a nosotros más allá de nuestros miedos a una felicidad más grande a una justicia más amplia y a una sanación profunda amén vuestra vida tu espíritu Amén. El Salvador Aleluya Aleluya Your spirit dances like a flame And leads within my soul It currents the pain. I heal through shame It heals and makes me whole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!